Estamos de regreso aquí en su programa de salud para todos. El día de hoy abordaremos el tema el infarto de miocardio. Se encuentra con nosotros en los estudios de la radio el doctor Pavel Cruz, médico cardiólogo intervencionista del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos de la Ciudad de Lima. Aquí el día de hoy le damos una cordial bienvenida. Doctor Pavel Cruz, buenos días, bienvenido a Salud para Todos. Buenos días, gracias por la invitación. A nombre de la Municipalidad de Lima y de los sistemas de solidaridad, soy el doctor Pavel Cruz, especialista en cardiología intervencionista. Ustedes me pueden encontrar en el Hospital de la Solidaridad de Chorrillos, que está ubicado al costado del Coliseo Maricial Cáceres de Chorrillos. Muchas gracias, doctor Pavel Cruz, por acompañarnos en esta mañana para poder abordar este tema tan importante que necesitamos conocer, sobre todo porque en introducción, doctor, hemos podido conocer, según los datos del Registro Nacional de Infarto de Miocardio, que diariamente en nuestro país se producen 15 infartos. Necesitamos realmente difundir las medidas de prevención. Queremos iniciar esta entrevista definiendo, doctor, en qué consiste el infarto de miocardio y de qué manera se suscita en el organismo de un ser humano. Bueno, primeramente vamos a definir la palabra infarto. Infarto se define como la muerte de las células, ya sea, digamos, de cualquier órgano. Puede ser del corazón, del cerebro. Y, bueno, el corazón, como todos sabemos, es un órgano del cuerpo humano que trabaja duramente a lo largo de la vida. Se encarga de bombear continuamente la sangre rica en oxígeno y de todos los nutrientes vitales a través de una red de arterias a todas las partes y tejidos del cuerpo, ¿no? Además, este corazón tiene su propio sistema arterial, conocido como las arterias coronarias, las cuales se encargan de transportar la sangre rica en oxígeno a todo el corazón, al músculo cardíaco, o sea, del miocardio. Cuando el flujo de sangre en estas arterias se interrumpe, principalmente por la obstrucción u oclusión de una arteria producida por la rotura de una placa de colesterol, ocurre lo que llamamos un infarto de miocardio, llamado también en forma popular como un infarto del corazón. Ahora, doctor, ha definido en forma clara, en forma precisa, esta patología. Quisiéramos conocer cuáles serían las causas, pues, del infarto del corazón. Hay principalmente dos causas, ¿no? Una, la primera y la más importante es lo que mencioné, la obstrucción o la oclusión de las arterias coronarias. Cuando, de nuevo, cuando se produce una obstrucción del flujo de sangre a partir del músculo cardíaco, este se interrumpe por una de las arterias que irriga el corazón, generalmente como consecuencia de la formación de un coágulo en alguna placa de ateroma, ¿no? Que eso es la grasa que se acumula en la pared dentro de las arterias. Esa es la principal causa, digamos, de infarto de miocardio. Y también hay otra causa que es poco común, pero que se está haciendo cada vez más frecuente en los jóvenes, ¿no? Que es el espasmo, que es cuando una arteria se contrae bruscamente y sufre un espasmo, entonces cerrándose la arteria. Esto principalmente se causa, es causa secundaria, digamos, al consumo a veces de algunas sustancias tóxicas o algunas drogas, ¿no? Como por ejemplo la cocaína. Y eso se puede dar principalmente en personas jóvenes. ¿Quiere decir, doctor, entonces, que sobresalen o resaltan dos causas del infarto de miocardio? Una es, pues, la acumulación de grasa en las arterias, en la pared de las arterias, ¿verdad? Y la otra es, lo que usted mencionaba, es, pues, el uso de drogas que van a producir, que se produzca un espasmo, ¿no? Que la arteria se contraiga y se cierre, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ya estamos conociendo, queridos amigos, un poco más en relación a las causas, pues, de esta patología que estamos abordando el día de hoy, el infarto de miocardio. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las complicaciones de este problema de salud? Las complicaciones en sí son diversas, ¿no? Obviamente, la más severa es lo que llamamos el shock cardiogénico. Que esto, textualmente, o bueno, para que lo entiendan, es la imposibilidad del corazón de proporcionar el suficiente flujo sanguíneo a todos los tejidos para cubrir las demandas metabólicas en reposo. O sea, esto va a hacer que continuamente los otros órganos del organismo que dependen del corazón, que dependen de la irrigación del corazón, entonces, no se van a sentir, digamos, no va a llevar suficiente oxígeno, suficiente sangre, entonces, uno se va a sentir cansado, o sea, pero es esto principalmente, ¿no? Y aparte, esto, como finalmente lleva a la, puede llevar a la muerte del paciente. Y otras causas, tenemos que el infarto nos da arritmias, que son las alteraciones del ritmo cardíaco, nos da la insuficiencia cardíaca, que es lo que mencioné anteriormente, pero en un grado más leve. El shock cardiogénico es algo ya muy grave, que solamente se maneja a nivel hospitalario. El infarto del ventrículo derecho, hay otras causas como la pericarditis, bueno, hay complicaciones mecánicas como el músculo cardíaco, también es una pared, se puede romper parte de esta pared, se pueden romper algunos velos que sostienen algunas válvulas, también hay complicaciones tromboembólicas, como que se puede formar un trombo dentro del corazón, o se pueden formar microémbolos que pueden ir a diversas partes del organismo, y bueno, si un paciente también está mucho tiempo en cama producto del infarto, este es, tiene mayor riesgo de tener una trombosis venosa y posterior, una embolia pulmonar, ¿no? O sea, como pueden ver, son diversas complicaciones que nos da un infarto de miocardio. Así es, doctor, quisiéramos también conocer en esta mañana, en base a su experiencia profesional, en base a los estudios realizados, ¿cuál es la situación actual, pues, que vive nuestro país en relación a los infartos de miocardio? Hasta antes del 2008 no teníamos ningún registro acerca de la incidencia, la prevalencia y las causas de que se presenten, o sea, de algunos datos acerca del infarto, ¿no?, en nuestro país. En el 2008 fueron publicados los resultados del Registro Nacional de Infarto de Miocardio, lo que vamos a considerar como RENIMA, realizado por la Sociedad Peruana de Cardiología, datos que fueron procedentes de 41 centros hospitalarios, en su mayoría de Lima, que fueron públicos y privados a nivel nacional. Estos datos fueron acá, se realizaron, o se coleccionaron todo el 2006, y fueron datos que nos dio información acerca de los antecedentes, acerca de la presentación, del diagnóstico, del tratamiento y del desenlace final del infarto, ¿no? Como ya mencionaron anteriormente, de esto salió que en promedio en el Perú son unos 15 infartos por día, pero hay que recalcar que en este registro no todos los centros hospitalarios entraron en el Perú. Tampoco es bueno saber que no todos los infartos llegan a un hospital. O sea, en la teoría está registrado que casi el 50% de los infartos, o sea, casi la mitad, fallecen, ¿no?, en casa o yendo al hospital. Entonces, es por eso que en sí el número es más alto, ¿no?, el número real. Tratos importantes, doctor, que necesitamos conocer para poder tomar conciencia, ¿verdad? Y más adelante estaremos abordando, pues, las medidas preventivas que nos permitirá, pues, conocer cómo podemos evitar este problema de salud, como es el infarto de miocardio. Queridos amigos y amigas, nos encontramos en los estudios de la radio, y estamos conversando en esta mañana con el doctor Padel Cruz, médico cardiólogo intervencionista del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos de la Ciudad de Lima, y que el día de hoy está abordando este tema, el infarto de miocardio. Y queremos invitarte a que si tú tienes alguna consulta, alguna pregunta o duda, pues, puedas comunicarte con nosotros. Tenemos dos líneas telefónicas habilitadas. El teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. El doctor especialista, pues, está gustoso en poder absorber tus dudas y tus preguntas. Doctor, continuamos hablando en relación a este tema, y quisiéramos conocer, ¿pudieran influir también factores hereditarios en el hecho de que una persona tenga algunas de las enfermedades coronarias mencionadas? Sí. Hablando de este registro de infartos que llevó a cabo la Sociedad Peruana de Cardiología, también tengo que considerar que los factores de riesgo asociados más frecuentemente a la producción o a la incidencia de infartos estuvo en primer lugar la hipertensión, en un 60%. Posteriormente fue el sobrepeso, en un 59%, el colesterol y los triglicéridos altos, lo que llamamos la dislipidemia, en un 40%, la diabetes, en un 20%, el tabaquismo, en un 22%, y los antecedentes familiares estuvieron también en un 10%. Pero hay que considerar dentro de los antecedentes familiares, cuando un familiar directo, o sea, un papá, un tío directo, ha sufrido algún infarto, pero siempre y cuando este haya sido antes de los 55 años. O sea, no considerar y no tampoco preocuparnos en demasía, cuando tenemos un familiar, por ejemplo, que ha sufrido un infarto, pues, a los 80 años, a los 85 años, o sea, y ya nosotros consideramos, no, que yo también puedo sufrir un infarto joven, no, no es así, o sea, el antecedente familiar solo se considera cuando un familiar directo ha sufrido un infarto antes de los 55 años, y eso es bueno precisar y para no alarmarse tampoco. Ahora, doctor, precisamente los factores de riesgo que usted mencionaba, quiere decir entonces que las personas que tienen o sufren depresión alta, de sobrepeso, de obesidad, de colesterol, triglicéridos elevados, diabetes, tabaquismo, están más, pues, predispuestas a desarrollar este tipo de problema de salud, ¿verdad?, como es el infarto de miocardio. Exactamente. Entonces, por eso ahí viene la importancia de controlar estos factores de riesgo. No solamente es, digamos, bueno, ya soy hipertenso, ya soy diabético, bueno, entonces, hay que controlarlos. Uno definitivamente habla de probabilidades de infarto, ¿no? Si tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, hay que tratar de controlar lo mejor que podamos con un buen tratamiento médico, un buen tratamiento dietético y también con mucha actividad física y esto vamos a lograr, digamos, reducir la probabilidad de sufrir un infarto. Importante recalcar esto, doctor, pues necesitamos evaluaciones periódicas y sobre todo el control de estos factores de riesgo para poder, pues, prevenir el infarto de miocardio. Ahora, doctor, ¿a partir de qué edad son más frecuentes los infartos de miocardio? Otra vez, volviendo a los datos que tenemos, ¿no? En el registro, casi el 50%, digamos, de la población que sufrió un infarto acá en el Perú fue entre los 60 y los 80 años y un 30% fue dentro de los 40 y 60 años, ¿no? Obviamente los infartos son poco frecuentes, menos de los 40 años, pero hay una tendencia, digamos, en la actualidad de que se está presentando cada vez más infartos en personas más jóvenes. Y esto se está relacionando muy probablemente a la situación de estrés que vive, ¿no? Una persona, digamos, joven. Así es, doctora. Hace semanas atrás, pues, estamos escuchando las noticias y precisamente hay un aumento, ¿verdad? Hay un aumento de infartos del corazón en personas jóvenes de 25 años, 28 años de edad. Realmente parece increíble, doctor, cómo es que esta enfermedad, esta patología, pues, está afectando cada vez a personas muy, muy jóvenes, ¿no? Y tal y como usted menciona, necesitamos también controlar lo que es el estrés, la tensión, que muchas veces en el trabajo, en el estudio, problemas familiares en el hogar, pues, se suman, ¿verdad? Y esto, pues, termina afectando la salud física y, sobre todo, la salud de nuestro corazón. Queridos amigos, nos encontramos en los estudios de la radio. Estamos conversando con el doctor Pavel Cruz, médico cardiólogo intervencionista del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos de la Ciudad de Lima, quien el día de hoy está abordando este tema tan interesante, el infarto de miocardio. Te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros, tus consultas al 445-4649 o a nuestro teléfono RPC al 989-013-274. Nosotros vamos a una breve pausa de la media hora y estaremos regresando para seguir conversando con el doctor Pavel Cruz para poder responder también tus comunicaciones. No te muevas de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos de regreso aquí en su programa de salud para todos. El día de hoy estamos conversando con el doctor Pavel Cruz, médico cardiólogo intervencionista del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos de la Ciudad de Lima, quien el día de hoy está abordando el tema el infarto de miocardio. Doctor Pavel Cruz, queremos continuar con nuestra entrevista en esta mañana y estamos ingresando ya a poder conocer un poco más en relación al cuadro clínico de esta patología. Doctor, ¿cuáles son aquellos síntomas, aquellas características que va a presentar una persona antes de sufrir un infarto de miocardio? El síntoma más importante es el dolor torácico, el dolor de pecho, pero este dolor tenemos que definirlo bien también para no sobredagnosticar o no alarmarnos innecesariamente en la casa o en algún lugar. Las características de este dolor de pecho es que tiene que ser definitivamente un dolor intenso, que no se da con nada, que no se da al reposo. Hablando de prolongado, esto hay que referirnos, digamos que sea un dolor que persiste por más de 20 minutos de duración, ¿no? Este dolor tiene que ser percibido como una presión, como una opresión intensa y que se puede irradiar o que se puede ir este dolor hacia la mandíbula o principalmente hacia el brazo izquierdo, ¿no? También se puede ir hacia hacia la espalda, hacia los dientes o hacia la mandíbula, pero tiene que ser un dolor, como les repito, intenso, no un dolor, si es un dolor pequeño, es un dolor suave, es mejor, digamos, no alarmarse innecesariamente, hay tiempo, digamos, para ir a hacer alguna consulta con algún especialista, pero sí, definitivamente tenemos un dolor intenso, que no se dé con nada y que este dolor es como una opresión, entonces ahí sí tenemos que sospechar de un infarto de miocardio, ¿no? Este, además también, este, aparte, podemos tener, si este dolor se acompaña de una sudoración fría, ¿no? O de presencia de náuseas, de vómitos, entonces esos otros síntomas ya nos pueden estar indicando de que sí se puede ver a un infarto, ¿no? Bien, doctor, esos entonces son los síntomas que necesitamos conocer de una persona antes de sufrir un infarto de miocardio. Ahora, doctor, ¿cuáles son aquellos síntomas que presentaría una persona ya que está sufriendo un infarto del corazón? Este, bueno, la 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 respuesta anterior en sí me mencioné, digamos, el el síntoma del en sí del del infarto de miocardio, ¿no? Pero para hablar, digamos, vamos a invertir un poco las 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 preguntas, ahora, digamos, de una persona que puede sufrir un infarto de miocardio, puede ser, digamos, el mismo, las mismas características del dolor, pero hay que tener la 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 observación de que este dolor se siempre se tiene que desencadenar a una situación de estrés o a una situación de estrés físico, ¿no? Si es que la persona está caminando y presenta ese tipo de dolor, si calma, si calma, digamos, al reposo, entonces ahí estamos hablando lo que denominamos de un pre infarto, pero como anteriormente les mencioné, si este dolor es un dolor opresivo, como un puño que se irradia hacia la mandíbula o hacia el brazo y que no cede, ni siquiera con el reposo, o sea, pese a que la persona se sienta o se puede acostar, está tranquila, persiste ese dolor y persiste por más de 30 minutos, hay que sospechar en un infarto e inmediatamente llevarlo a un hospital para que se le haga los diagnósticos respectivos. Y más, si se acompaña, como mencioné anteriormente, de que el mismo paciente comienza a sudar de una manera abrupta, digamos, pero es una sudoración que él mismo refiere como una sudoración fría, más el dolor, ahí sí yo creo que hay una alta probabilidad de hablar de un infarto de miocardio. Ahora, doctor, si bien es cierto, en esos momentos uno va a pedir ayuda, de repente uno está cerca de una persona o de un familiar que está pasando por este tipo de problema de salud, ¿qué se debe hacer en ese momento? Si bien es cierto, uno pide ayuda, de repente llama, lo lleva al hospital, ¿hay algunas de repente indicaciones precisas que no deberíamos hacer o deberíamos hacer en ese momento para ayudar a alguna persona? Como les mencioné anteriormente, si estamos frente a un dolor de pecho con el paciente que ya está sudando frío, nosotros lo vemos y también lo vemos pálido, quejándose del dolor, mayormente lo vemos al familiar o podemos ver agarrándose el pecho, ¿no? Eso quiere, eso nos está hablando de la intensidad del dolor y si esto persiste más de 20 minutos, obviamente nosotros en casa no vamos a tratar un infarto, o sea, no, esto, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente a un teléfono de urgencia. Acá en el Perú tenemos principalmente a los bomberos, podemos llamar a la policía, si es que alguien presenta algún tipo de seguro, ya sea público o privado, tenemos que llamar inmediatamente para que venga una ambulancia y que lo trasladen lo más pronto posible a un hospital. En estos casos, en el infarto, para un tratamiento adecuado, el tiempo es oro. Además, lo que tenemos que hacer en casa, tenemos que calmar al paciente. Si el paciente ya ha tenido anteriormente algunos dolores, así que hayan sido catalogados por algún médico como una angina o como un pre-infarto, definitivamente esa persona tiene en su bolsillo, tiene hay veces en la gaveta de la coma, tiene una aspirina, tiene un isorbide sublingual que son los nitratos, entonces él mismo me dice o les va a decir, pásenme por favor mi aspirina, quiero tomar mi aspirina o quiero tomar mi sorbide. Al menos eso hay que administrarle hasta que llegue la ayuda, ¿no? Y definitivamente tenemos que tenerlo en total reposo, o sea, mientras viene la ayuda. Tenemos que hacerlo que esté tranquilo y acostado hasta, bueno, es difícil un poco, digamos, podemos en ese momento tal vez estar calmado porque vemos que el familiar está agagándose el pecho y se está quejando de mucho dolor, pero bueno, es lo único que tenemos que hacer en casa hasta que llegue la ayuda, ¿no? Ahora, doctor, una vez de que se traslada a nuestro familiar o a la persona cerca de nosotros al hospital, a la clínica, ¿cuál es el procedimiento a seguir para poder tratar a un paciente que llegue por presentar un infarto de miocardio? Bueno, este, vamos a recalcar que siempre, más importante que el tratamiento siempre en cualquier tipo de estas patologías que son graves, definitivamente es la prevención. Hay que siempre fijarnos, como mencionaste anteriormente, en cuanto a los factores de riesgo. Tenemos que controlar estos factores de riesgo. Pero bueno, ya una vez que el paciente llega al hospital, siempre este paciente tiene que ingresar por emergencia. Y tiene que ser también llevado, no a cualquier hospital, tiene que ser llevado a un hospital donde tenga unidades de trauma shock o unidades de emergencia bien equipadas. Porque este tipo de patología, este infarto, no va a ser tratado, digamos, en ninguna posta, en ningún centro de salud. Esto solamente se trata a nivel hospitalario. Ese es el tratamiento adecuado. Obviamente, ya en el hospital, nosotros nos vamos a encargar de administrarle oxígeno, mantenerlo en reposo absoluto. Tenemos que tratar de calmar el dolor. Ahí sí ya le damos, digamos, analgésicos potentes, le damos vasodilatadores para intentar abrir esa arteria. O sea, ya es el tratamiento ya hospitalario. También en algunos casos lo podemos sedar. Y si el paciente, como anteriormente mencioné, el paciente está en shock cardiogénico. O sea, definitivamente tenemos que darle un apoyo oxigenatorio o ventilatorio. Ahí ya, inclusive lo intubamos y lo ponemos en un respirador artificial. Ahí ya damos el tratamiento antiagregante, o sea, antiarrítmico. Hay diferente tipo de tratamiento, ¿no? Y después de entrar a la unidad de trauma shock, nosotros inmediatamente, luego de un electrocardiograma, tenemos que tomar la decisión. O sea, tratarlo a este paciente en forma médica, o sea, con un trombolítico, ir a una sala de hemodinamia, que es lo que nosotros llamamos el cateterismo cardíaco, o la angioplastía coronaria, que son procedimientos en la actualidad ya que muchos hospitales cuentan, que son procedimientos mínimamente invasivos, que por medio de catéteres, por una arteria, ya sea por la arteria radial o por una arteria femoral, ingresamos con catéteres finitos dentro del corazón y abrimos esa arteria. Es un efecto mecánico, donde la arteria la encontramos tapada y con cuerdas finitas, con balones finos y con la utilización de otros dispositivos que se llaman los estén, logramos abrir esa arteria y lograr que otra vez la sangre irrigue el corazón y ya al menos disminuir el daño que ha producido el infarto de miocardio, ¿no? Y un último tratamiento es el tratamiento quirúrgico, que obviamente ya con estas nuevas técnicas, como mencioné anteriormente, la angioplastía coronaria, ya cada vez está en desuso, ¿no? O sea, mejor dicho, no tanto en desuso, sino que cada vez es menos, digamos, indicada. Pero anteriormente sí, había varios pacientes que sufrían un infarto, ingresaban a cirugía cardíaca, ¿no? Inmediatamente. Interesante, doctor, poder conocer todo el procedimiento, pues, que se le va a brindar al paciente con un infarto de miocardio y también el tratamiento, pues, indicado después de una evaluación y sobre todo dependiendo de cada paciente, ¿verdad?, de lo que el médico especialista, pues, indique. Doctor, ¿cuáles serían los cuidados también que junto al tratamiento que se le va a brindar se debería considerar en un paciente con este problema de salud? El cuidado, digamos, siempre se hacen a nivel hospitalario, ¿no? Se hacen en lo que nosotros llamamos en la actualidad en las unidades coronarias. O algunos hospitales tienen las unidades de cuidados intensivos polivalente, ¿no? Perdón. En las unidades de cuidados intensivos polivalentes, donde hay un especialista, ya sea un cardiólogo o en otros hospitales, hay unos médicos intensivistas que van a continuar el manejo, ¿no?, diario y permanente del paciente hasta su recuperación. Bien, doctor, una vez de que el manejo que se ha tenido a nivel hospitalario, pues, se va a dar de alta cuando se vea la mejoría, ¿no?, la mejoría del paciente, se le da una serie de indicaciones para que él pueda seguir también en casa, ¿verdad?, ciertos cuidados, ciertas recomendaciones, que es bueno que el paciente pueda seguirlos, pues, al pie de la letra para que no haya riesgo de que posiblemente pueda presentar nuevamente este problema, esta patología. Sí, este, después de que el infarto de miocardio ha sido tratado y el paciente está listo para irse del hospital a su casa, que eso es en promedio entre unos 5 a 10 días, depende de la evolución del paciente, el doctor puede recomendar que el paciente se inscribe en un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no?, o en algunos hospitales que no cuentan con esto, hay algunos programas de rehabilitación en general en terapia física para el corazón, ¿no?, estos programas ayudan a los pacientes que han sufrido un infarto a comprometerse a tomar los medicamentos principalmente y hacer, lo más importante, los cambios en su estilo de vida, que esto pueden ayudar a prevenir más infartos de miocardio o lo que se llama un reinfarto. También hay que supervisar la reanudación de la actividad física, la cual tiene que ser en forma progresiva. O sea, no es que un paciente que haya sufrido un infarto ya después de haber sufrido el infarto tiene que quedarse en reposo absoluto, en forma permanente. No, este paciente tiene que reintegrarse a la sociedad, tiene que hacer su actividad física, tiene que tratar de hacer lo que antes hacía, igual que el infarto, ¿no? Además, tenemos que saber que el infarto de miocardio es un evento médico serio y a menudo requiere cambios en la vida del paciente para prevenir, como mencioné anteriormente, futuros infartos. A veces los pacientes se deprimen por algunas semanas o algunos meses después del infarto. O sea, es obvio, ¿no? Nosotros, a veces a nuestros familiares los vemos antes de haber sufrido este evento, los vemos fuertes y después del infarto ya los vemos en casa como que no quieren hacer nada, como que se sienten incapaces de poder realizar cualquier tipo de actividad porque tienen miedo de que otra vez se reinfarten y no es así. Hay programas en la actualidad, lo que les mencioné anteriormente, los programas de rehabilitación cardíaca, donde los pacientes hacen, si ustedes pudieran ver, o sea, hacen una actividad física, inclusive hasta mejor que muchas personas que estamos completamente sanas, hacen más actividad física. Y eso, y el hecho de que estén, digamos, juntos casi todos los pacientes que hayan sufrido un infarto, a ellos, entre ellos, se apoyan moralmente, ¿no? Y se dan fuerzas y entre ellos también se dan cuenta de que pueden realizar cualquier tipo de actividad. Así es, doctor, es importante entonces poder ingresar a este grupo, ¿verdad? Este grupo de ayuda donde se va a dar pues una rehabilitación ya completa, integral, para que el paciente pueda prevenir futuros pues infartos de miocardio. Doctor, nos escribe Maritza desde Piura. Ella nos dice, mi padre sufre de problemas del corazón, tiene la presión alta y ya nos han dicho que es muy probable un infarto en su caso. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar frente a esta posibilidad en su caso? Bueno, en este caso, en primer lugar, hay que controlar primero, o en primer lugar, bien la presión arterial. Y lo puede hacer cualquier médico especialista que maneje hipertensión. Ya en la actualidad no solamente la hipertensión lo maneja el cardiólogo, lo maneja el médico internista, lo maneja el médico geriatra, y muchas especialidades o algunos médicos también generales que ya tienen mucha experiencia en este campo, tienen que controlar su presión arterial. Lo siguiente, hay que estratificar qué factores de riesgo él presenta. Si él es fumador, si tiene el colesterol, los triglicéridos altos, hay que ver si tiene un poquito de sobrepeso, hay que ver si fuma, hay que ver si es muy estresado, muy ansioso, hay que ver también si es sedentario, por ejemplo, si no hace nada de actividad física. Entonces, si él tiene otros factores de riesgo, obviamente va a tener mayores probabilidades de sufrir un infarto. Y, como mencioné también anteriormente, no está de más que tenga una evaluación cardiológica. O sea, por más que, digamos, la presión arterial esté ya controlada, o sea, uno siempre, de vez en cuando, es bueno hacerse un chequeo cardiológico. Ya en la actualidad, digamos, hay muchos sistemas de salud donde se hace más fácil, digamos, la consulta con el especialista, ¿no? Al menos una consulta y un electrocardiograma, y conversar al menos con el especialista, yo creo que a uno lo pone más al tanto, digamos, de los factores de riesgo que tiene que corregir, y, bueno, de qué cambios también en su estilo de vida tiene que hacer, ¿no? Así es, doctor. También nos escribe nuestra amiga Rosa desde Tacna, y ella nos dice, mi esposo tiene problemas del corazón en su familia. Siempre ha habido ese tipo de problemas. Mi hijito de cuatro años también tiene problemas del corazón. ¿Qué tan probable es que a su edad tenga un infarto? Bueno, en primer lugar, como mencioné anteriormente, ¿no? Hay que saber si ha habido algún familiar directo que ha sufrido un infarto de miocardio antes de los 55 años. O sea, ahí sí podemos hablar que tiene un antecedente o un factor genético. Pero si ha habido, como mencioné anteriormente, un familiar que ha sufrido un infarto a los 80 años, a los 90 años, eso no cuenta, no cuenta como antecedente. ¿Ya? Y de nuevo hay que ver qué factores de riesgo tiene, ¿no? Él, principalmente. ¿Qué factores tiene su esposo? Y hay que corregirlos. En cuanto al hijito de cuatro años, o sea, que si él, digamos, que a su edad, si tenga la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio, la verdad que a esa edad es poco probable. Y si le han dicho que tiene algún problema del corazón a su edad, digamos, esto hay que descartar principalmente lo que nosotros llamamos una cardiopatía congénita. O sea, una malformación congénita del corazón. Eso lo tiene que evaluar un cardiólogo. Y posteriormente, si es necesario, hay, en la actualidad hay cardiólogos pediatras que se encargan para diagnosticar esto, ¿no?, principalmente. Pero esto, como mencioné, a los cuatro años es poco probable que tenga un infarto de miocardio porque, como mencioné anteriormente, la aterosclerosis es una enfermedad que se da en años, en 20, en 30 años se puede dar. Y obviamente en una persona de cuatro años las probabilidades son bajísimas o casi nulas, digamos. Ahora, doctor, ¿existe algunas secuelas que pudieran surgir, presentarse, después de haber tenido un infarto de miocardio? ¿Y cuáles serían las posibilidades de que en un paciente que ha tenido vuelva a atenderlo nuevamente, después de tiempo? Muy buena tu pregunta. O sea, hay muchos pacientes en la consulta sin darse cuenta con la medicación que nosotros les damos, el paciente se siente bien. El paciente se siente muy bien, comienza a rehabilitarse y él comienza a realizar sus actividades y el error que, bueno, que muchos pacientes hacen es dejan la medicación. Ya no quieren tomar, digamos, toda la medicación que se le está indicando y es un gravísimo riesgo. Un paciente, y hay medicamentos que debe tomar como mínimo tres medicamentos de por vida, ya sea la aspirina, sea una estatina, que son las atorvastatinas o los medicamentos para bajar el colesterol y un medicamento antisquémico, que puede ser los beta bloqueantes u otros. Cuando el paciente suspende estos tres medicamentos porque se siente bien, obviamente las probabilidades de que sufra un infarto son altas. Son altas porque esa arteria que irriga su corazón otra vez se va a volver a tapar. Pero en general, si un paciente cumple su tratamiento al pie de la letra, vamos a la inversa. Y si cambia sus estilos de vida y va continuamente a sus controles periódicos por el especialista, va a ser a la inversa. O sea, las probabilidades de sufrir un nuevo infarto van a ser bajísimas. Y recibiendo, además, también un buen tratamiento a nivel hospitalario, ya sea, digamos, habiéndole hecho los estudios del cateterismo o estudios de perfusión, que son algunos estudios un poco complejos, pero siendo bien estudiado, de nuevo, les digo, las probabilidades cada vez son más bajas, ¿no? Podemos hablar de un menos de un 10% en ese tipo de pacientes. Bien, doctor, ya estamos ingresando al espacio más importante de nuestro programa, que son precisamente las medidas preventivas. Nosotros quisiéramos conocer, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cómo podemos nosotros, pues, evitar, evitar un infarto de miocardio? Bueno, esa es la parte, como lo mencionaste, más importante. siempre la nueva tendencia en la medicina, en la actualidad, es prevenir. Tenemos que prevenir todas las enfermedades y si estas son enfermedades crónicas que tienen muchos factores de riesgo, tenemos que corregir los factores de riesgo. Hay factores de riesgo, por ejemplo, que no vamos a poder modificar, tales como los factores genéticos, la edad, el sexo, o sea, son factores que no los vamos a modificar. Pero si yo soy hipertensivo, tengo que controlar mi hipertensión y si yo tengo familiares que son directos, que son hipertensos, tengo entonces que comenzar a tratar de evitar ser hipertenso, o sea, controlando mi estilo de vida o yendo a mis controles periódicos. Si tengo familiares que son diabéticos, también, tengo que educarme más acerca de esto y cómo prevenir la diabetes. Este, comer sano para evitar justamente tener el colesterol y los triglicéridos altos, llevar una vida lo más saludable posible, realizando actividad física, no ser tan sedentarios, ¿no? Lamentablemente, los últimos años, la tendencia de nuestros hijos y de nosotros mismos es tender a ser muy sedentarios y muy dependientes, ya no nos movilizamos mucho para hacer nuestras actividades, y hay otros factores también como el tabaquismo, que eso obviamente es decisión propia, es decisión nuestra, si queremos dejar de fumar ya debemos a veces dejar esa excusa de que no, no puedo, es una decisión que tenemos que hacerlo, ya en los últimos estudios, en las últimas discusiones los especialistas dicen que la principal forma de dejar de fumar es tomando la decisión, yo quiero dejar de fumar, voy a dejar de fumar, yo quiero bajar de peso, bueno, voy a bajar de peso, es nuestra decisión, o sea, no es que nuestros familiares tienen que estar aconsejándonos y repitiéndonos a cada rato, no, por favor, baja de peso, pero no, es nuestra decisión, y también es nuestra responsabilidad, ya teniendo un conocimiento de qué factores de riesgo tenemos, ya tenemos nosotros mismos que preocuparnos de que podemos sufrir un infarto y obviamente tenemos que corregir nuestros factores de riesgo y cambiar nuestros estilos de vida. Bien, doctor, importantes recomendaciones, medidas preventivas que comparte con nosotros en esta mañana, aquí, doctor, el tiempo pasa rápidamente, hay muchas preguntas, muchas consultas que quisiéramos realizarle, sin embargo, doctor, ya tenemos que terminar nuestro programa y queremos, doctor, agradecerle su presencia aquí en los estudios de la radio, ha sido un privilegio contar con su presencia aquí y doctor, hay muchas personas que desearán comunicarse con usted, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, este, yo trabajo en el hospital de la solidaridad de Chorrillos, ahí nosotros atendemos de lunes a sábado, de ocho de la mañana a ocho de la noche y también nosotros hacemos chequeos cardiológicos, ¿no? Hay muchas personas que van al consultorio sin que tengan mayores factores de riesgo, personas mayores de cuarenta años y vienen al menos a conversar con nosotros, ¿no? No es que nosotros vamos a diagnosticar muchas cosas, sino que vienen a conversar con nosotros y nos, y principalmente nos dicen, doctor, vengo por un chequeo cardíaco, usted que me recomienda, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar en mi vida y obviamente ese es el inicio, ¿no? Porque vemos la preocupación del paciente, vemos que el paciente está interesado en prevenir esta enfermedad, o sea, y obviamente están todos los hospitales de la solidaridad, hay todos los sistemas de salud donde los pueda ver cualquier médico y les pueda orientar sobre el cambio de su estilo de vida y cómo controlar también los factores de riesgo, ¿no? Cardiovascular. Doctor Pavel Cruz, muchas gracias, esperamos tenerlo en otras ediciones también de nuestro programa de salud para todos, Dios lo bendiga. Gracias, gracias a ustedes también, y Dios los bendiga a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Pavel Cruz, médico cardiólogo intervencionista del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos de la Ciudad de Lima que en el día de hoy estuvo abordando el tema el infarto de miocardio. Nosotros pasamos a nuestro siguiente segmento, dato clínico. ¡Gracias! ¡Gracias!